El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mar y en sus alas feliz vivirá El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mar y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su doble alabar El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca respaldarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su doble alabar Yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar y profundo amor Yo quiero habitar al abrigo de Dios solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su doble alabar 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 Mi delicia es con él Mi delicia es con él Mi delicia es con él Por siempre su doble alabar A la mar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de joya Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de joya Más allá del sol Gloriosa será la patada Cuando venga Jesús el sábado Las naciones unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor Esperamos, esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida a Dios de amor Donde todo sea color de rosa En la santa fragancia No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús enrede el cielo Para siempre será consolado El cristiano El cristiano fiel y verdadero Y también en el obrero de valor El cristiano fiel y la iglesia Y la iglesia esposa del corredor Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús enrede el cielo Para siempre será consolado No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Ni el sol dará su luz y Veterans compromiso Porque entonces Jesús enrede el cielo Para siempre será consolado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Y siempre presente en todo lo que haces Yo confiaré en ti Con los vientos que traen confusión y dolor Del sol me puedo sentir Más escrito está No me abandonas Con promesas cumplido siempre en mí Eres bueno siempre Y para siempre En todo estás obrando Por nuestro bienestar Eres bueno siempre Y siempre presente En todo lo que haces Yo confiaré en ti En todo lo que haces Yo confiaré en ti Cuando toca así me da ganas de comer comida también Sí Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Él es fiel en completarla 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 en ti Gracias.